La Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Cúcuta entregó un informe sobre las infracciones más recurrentes durante este año 2018, donde se resalta que los motociclistas encabezan la lista. La ampliación a esta hora con Pilar Velázquez. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros y televidentes. Pues efectivamente en este informe entregado por la Secretaría de Tránsito de Cúcuta señala que los motociclistas siguen encabezando la lista de los más infractores, así como también se han encontrado varias personas conduciendo en la ciudad en estado de alicoramiento. En lo corrido de este año se han impartido más de 4.000 órdenes de comparendo, 917 vehículos han sido inmovilizados y en el top 5 de los tipos más infractores lideran la lista los motociclistas. Nosotros vamos en un top 5 de infracciones de tránsito que lo encabeza desafortunadamente los amigos motociclistas, no tenemos nada en contra de ellos, pero son las personas que nos tienen a nosotros disparado el índice de asientalidad y quienes son los que vocacionan más infracciones de tránsito. Tenemos en aplicación de la norma hacia ellos 2.600 comparendos como número 1, número 2 tenemos a los automóviles que tenemos 1.400 comparendos. Siguiendo con ese mismo informe, para este 2018 se han encontrado más de 80 personas manejando después de ingerir licor. Tenemos 10 muertes por asiente de tránsito, cabe resaltar que de estas 10 muertes una sola persona por conducir en estado de embriaguez, pero es que nosotros, nuestra misión en nuestra ciudad como secretario de tránsito, lo que queremos es salvar vías, el año pasado terminamos dando una cifra, una estadística rescatable. La infracción más común en Cúcuta fue el código C-24, que se refiere a conducir motocicletas sin observar las normas establecidas, la cual obtuvo 806 órdenes de comparendo. Y es que quienes ocupan el último lugar de la lista, los menos infractores en Cúcuta por parte de la Secretaría de Tránsito son aquellos que conducen camperos y microbus en la ciudad. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David García. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.